ya nos tenemos que ir a la mesita chicos nos tenemos que ir a la mesita aquí ya es cuando quiero que vosotros participéis un poquito vale porque básicamente la idea es resolver algunas dudillas por ejemplo que me habéis comentado por bueno por el grupo de patrón hemos estado hablando incluso cositas que me han pasado a mí o cositas que he visto yo aquí en el canal y bueno básicamente en primer lugar que esto iría así aquí tenemos lo que vendría a ser una mesa estándar vale una mesa por normal y corriente que os podéis encontrar en cualquier torneo vale cositas a tener en cuenta cuando vais a desplegar vale contra que ejerdo jugáis lleva asalto no lleva asalto que que lleva cuánto mueve es lo típico vale vosotros tenéis marcar la zona de despliegue del rival la tierra de nadie creo que siempre es 24 sobre donde expliquen normales de hecho lo vamos a marcar ya tendríamos el 10 por aquí vale el 10 por allá esto es un despliegue normal efectivamente 24 la tierra de nadie entonces si vuestro rival por ejemplo tiene armas de alcance 24 y sólo mueve 6 pulgadas sabemos que su zona de amenazas de 30 vale si él se despliega muy adelantado vale sabemos que si nos ponemos a 30 como a 1 vale que esto es una cosa que yo suelo decir muchas veces que hay una partida de can en el canal que yo pongo de ejemplo en este caso que bien que jugó una vez contra los contra los ciervos contra juan carlos y trajo centuriones de los puños entonces qué pasa el rango efectivo de los centuriones los volters los volters pesados no los voy a evitar pero los volters son 24 y mueven 5 por lo que perdón los centuriones creo que mueven 4 pulgadas por lo que su rango amenaza realmente el gordo es 28 con 28 poniéndome a 28 con 0 1 yo ya evitaría esos centuriones entonces son cosillas que tenéis que tener en cuenta lo normal es que con esas unidades vayan a buscar desplegarse lo más adelantado posible protegido por los por los edificios vale entonces eso yo son cosas que las tengo que tengo en cuenta luego por ejemplo como suelo posicionar yo unidades de disparo imaginaros por ejemplo que vamos a jugar esta misión que tiene estos marcadores de objetivos vale y esta misión seguro que la conocéis por ejemplo esta misión y tenemos ejemplos de disparo y es decir dónde vamos a posicionar nuestra unidad de disparo aquí por ejemplo obviamente existió muchísimo uno de los sitios más obvios sería este que tenemos acceso a la línea central o incluso por aquí por los flancos porque posicionándonos aquí vale ya ganaríamos esta línea de tiro y podríamos ver lo que esté en este marcador en este marcador en este marcador ahí no suele pasar mucho sobre todo jugando la stone surge unidades que se tienen que quedar quieta o quedamos equita ganan más beneficios o no tienen un menos uno a impactar que son cosas que suelen pasar yo la suelo poner aunque no haya nadie pero que tengan acceso a algún marcador de objetivos que vaya a coger el rival porque porque automáticamente si el rival quiere puntuar va a tener que poner alguna unidad pisando ese marcador entonces pues yo coloco esa unidad ahí y cuando aparezca ha aparecido he puesto esta mesa este es decir está objetivos como ejemplo pero te valdría para cualquiera para el de las diagonales o para cualquier otro realmente yo tengo en cuenta normalmente esas cosas ahora si vuestro rival tiene un ejército de asalto os voy a explicar una cosita muy asquerosa que me ha preguntado adolfo que no lo ha comentado vale y vamos a imaginarnos creo que voy a darle un poco de zoom voy a dar un poco de zoom y lo vamos a aplicar chachipiruli ya veréis vamos a ver vamos a darle zoom a esta vaina aquí a ver si vale vamos a poner esto en el centro y lo explicamos guay para el tema del despliegue vale vamos a imaginarnos que esto es la planta de abajo vale voy a poner las unidades aquí imaginaos que vuestro rival es un arlequín asqueroso vale no tengo manía yo los arlequines pero bueno imaginaos que es un arlequín o cualquier ejército que es capaz de mover infinito más 2 y cargarlo donde sea atraviesa las paredes te atraviesa a ti infinito vale llevan peana d de 25 que es una pulgada si nosotros ponemos la unidad de necrone separada de la pared de la cara de aquí de la pared una pulgada vale salvo que sea líneas defensivas que normalmente no se suele hacer a ti no te va a poder cargar desde el otro lado de la pared vale pero es que hay más todavía podemos ganar algo más de pulgaditas si él si os da el espacio para poner la unidad para que su peana para que su peana no entre entre la pared y tu peana él por aquí no te podría cargar vale vamos a imaginar lo voy a poner así para que lo veáis si él no se puede colocar no te puede pegar por ahí y ahora me diréis pedro pero atraviesan la pared sí sí si atravesan la atraviesan pero se tienen que poder poner a una pulgada de ti para pegarte qué hacemos con esto básicamente convertimos este edificio en algo inflanqueable yo voy a explicar por qué estamos dificultando la carga de vuestro rival bastante más explico imaginaros obviamente en el despliegue estamos a 24 por lo que sea él mueve avanza o lo que sea vale lo que sea viene a cargaros y claro dice uuuh qué carga más cómoda estoy aquí delante uuuh un 6 no 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 le decís digo ahí te estás equivocando amigo te estás equivocando señor arlequín haciendo este despliegue por ejemplo un edificio del tipo uu o uno por ejemplo de cuña haciendo estas cosas obligáis al rival a que para pegar os tenga que venderse por la parte de atrás por lo que ya por ejemplo así que esto ni siquiera está optimizado vale pasamos de que os tenga que cargar con cuatro pulgadas más ahí es nada menudo sonido que le hemos metido por tener simplemente una unidad en un edificio y bueno aquí he puesto 5 10 14 necrones vale esto lo podéis llenar con muchísimas más cosas y no van a poder cargar es decir para cargar o sí o sí os van a tener que cargar por la parte de atrás siempre ahora ya dependerá si os gusta o no gustan esas cosas esto por aquí más cositas voy a poner esto lo vamos a poner aquí mismo vale porque quiero explicar otra cosa imaginaros que este nuestro despliegue vale se ve todo correcto chicos se escucha guay veo por ahí risas imaginaros que este nuestro despliegue no y queremos coger este objetivo que está aquí que está en un magnífico y glamuroso descampado vale vamos a ver qué decir por aquí que quiero os quiero os quiero escuchar quiero escuchar a ver a ver perfecto muy bien vamos a ver esto una técnica para protegeros cuando desplegáis el edificio otra cosa imaginaos que queréis coger objetivos que haría un novato venga cuánto muevo 6 venga todo para acá todo para el objetivo venga mal vale mal la forma más segura de hacer esto vale si no queréis sacrificar por ejemplo vuestra unidad al 100% es acordarse siempre que si son más de 5 tenéis que hacer lo de la coherencia vale entonces hacéis así hacéis así vale y lo demás se queda como está en el edificio vale porque porque hacemos esto así básicamente tiene una explicación bastante sencilla imaginaros que yo que sé vuestro rival es yo que sé alguien que dispara infinito más 3 o alguien que os puede cargar o alguien que os pueda yo que sé hacer 20.000 perrerías vale esto se puede hacer para dos cosas la primera si quieres evitar que te carguen dificultar la carga tu rival es decir tú por ejemplo ha llegado tu objetivo te has hecho tu dominación por ejemplo tú ya tienes dos objetivos por otro lado y este lo necesitaba solo para puntuar dominación haces esto y si tu rival tiene algo de disparo o te amenaza solo un poco tú puedes él te dispara y tú vas quitando tus unidades que están en cobertura que chapan mejor obviamente vale vas retirando tus unidades que están en el edificio y siguen manteniendo el que están en el objetivo vale eso por un lado qué más imaginaros que vuestros rivales de combate por ejemplo pone aquí su unidad de combate y dice que guay que carga más chula tengo vale y por lo que sea comete el error y os dispara y entonces decís bueno venga pues quédate el objetivo para ti que yo te mato estos tres negros que están aquí fuera vale y luego yo en mi turno tú vas por estos son suposiciones a lo mejor la carga tiene una carga de 10 le puede salir pero recordar que tenemos este despliegue hecho así por lo que si él está aquí para cargarlo tiene que ir tiene que ir a la parte de atrás vale porque sea encargable esta unidad básicamente entonces esto lo voy a hacer para dos cosas la primera o para ganar unidades en cobertura estando en un objetivo que está en pleno campo abierto o para dificultar las cargas al rival esto es una cosa que si lo queréis ver al cien por cien hay un informe con mancuso en el que jugamos negrones contra sangriento y usa mucho esta técnica básicamente estamos hablando de unidades con retro reactor que chapan al 2 o que llevan escudos que están chapando al 2 de armadura que en una ruina se van a unos y se hacen verdaderamente rocosos entonces qué pasa si si te mete tu marine ahí ese marine está de chill y tú vas disparando en ese marine y él va salvándose con los de detrás que van chapando al 1 por lo que se hizo bastante complicado y luego está la otra opción imagínate que él se siente amenazado que le va a cargar y entonces dices pues venga pues te quito los de delante y automáticamente falla la carga esto con más truquillos que podemos más truquillos que podemos comentar vamos a ver más cosillas esto sería el tema de los objetivos y el tema del despliegue el tema de los zoneos cosas que tenéis que tener en cuenta para los zoneos vale voy a quitar el zoom y voy a poner esto más o menos como está yo para zonear recomiendo sobre todo unidades pequeñas o la unidad grande se puede hacer hay un problema la gente se acostumbra demasiado a hacer la típica esta de perdón ahí está hacer la típica de te hago una super mega línea vale te hago la línea infinita del averno esto a mí especialmente no es que me guste demasiado y luego dice en las puntas octavo así y dado así y ahora y ahora que ya si te matan si te matan cinco figuras que hacemos vale porque tú quitas cinco y ahora que llegue a morar ahora tienes que ir quitando necrones hasta que queden cinco entonces qué pasa si vamos a hacer esto con unidades grandes tendremos que hacernos seguros vale por si van a perder miniaturas que podemos hacer pues tenemos la típica de las puntas y luego cada dos juntamos estos por aquí juntamos estos por aquí y hacemos otro seguro aquí al final por lo menos porque hacemos esto pues yo que sé si os matan uno pues vaya a perder dos más no pero lo normal que os maten alguno más entonces para que no perdáis por ejemplo 10 miniaturas de golpe hacer estos tipos de seguros así vais quitando de un lado y así luego por el chequeo del el chequeo de moral por la coherencia no se os van a ir unidades para que esto es verdad es raro que pase porque suelen morir las unidades más completas pero alguno se puede ir a alguno alguno lo habrá pasado o si no lo ha pasado porque no se han dado cuenta pero puede pasar vale entonces el tema de los zoneos que tenéis que tener en cuenta sobre todo a la hora de zonear los zoneos imaginarse por ejemplo que tenemos aquí yo que sé este armiger chachipiruli guapísimo el armiger rotísimo que va a estar el armiger brutal eh nosotros tenemos aquí nuestros necrones super guapos muy buena gente los necrones la verdad son buenas personas no hacen nada nadie literalmente vale para zonear en este caso imaginaros yo que sé tiráis para avanzar porque dicen yo quiero que el armiger ese no se meta aquí o no pase por aquí lo mismo que estoy diciendo un armiger puede ser algo más peligroso yo que sé que pueda ser algo de combate que no vuele venga vamos a ver por ejemplo este armiger es que es de disparo vamos a poner un dreadnought vale un dreadnought vamos a hacer un zoneo como haríamos esto lo más pegado posible al dreadnought imaginaos que no sé aquí tenéis vuestro arca de serástica y no queréis que que le cargue vuestro lore vamos a poner aquí esto mismo por ejemplo imaginaos pues yo que sé que no queréis que pase el dreadnought aquí estaría totalmente cubierto por qué porque su peana no entraría por aquí vale y encima estamos frenándolo un turno no está ganando distancia errores que se suelen hacer con el tema de lo zoneo y apantallar ahora mismo este dreadnought en su turno imaginaos no lo mato vale el moviendo no podría pasar por aquí porque no puede entrar en la zona de amenaza vale y lo único que podría hacer es cargar vale yo en estas cosas si lo que queréis normalmente es proteger si es verdad que esta unidad por ejemplo no amenaza demasiado a unos necrones yo quitaría unidades de detrás y dejaría que me cargara y así lo frenáis lo máximo posible pero la idea sobre todo esto que podría ser un error aquí básicamente que le dejéis sitio para aunque por ejemplo moviendo no entre porque se mete en zona de amenaza pero si se pone aquí y cargue os pueda cargar al Lord es decir esto sería un apantallamiento fail 100% vale pero 100% tenéis que tener en cuenta que aunque os cargue no pueda entrar la peana por el sitio que estéis dejando que error que otra cosa suele ser también un error vale vamos a imaginar esto este señor está aquí vale que esto suele ser el error más típico el error más típico de zonear que la gente se piensa que aquí lo está haciendo bien pero en realidad es una cagada a 100% tenemos aquí nuestros guerreros guapísimos pero pero súper guapos es que guapos que están los guerreros y estáis muy callados eh o estáis muy concentrados tomando notas o algo pasa y decís esto es la hostia voy a marcarme aquí voy a cerrar el pasillo y el dreno no pasa como cierro el pasillo venga va me voy a poner aquí en el borde magnífico y maravilloso divino me estoy hinchando mover figuras eh la verdad que la verdad que sí a ver dice hostia es que bien que bien cerrado que tengo el pasillo la hostia ya te dice el riba hostia pues muchas gracias porque el dreno oeste que antes moviendo se iba a quedar aquí y ya está porque no ha llegado una carga ahora me lo catapultas ahora yo cojo y te cargo y ahora estoy más cerca o eso es un fallo eso es lo que tenéis que tener en cuenta si el movimiento del otro más la carga os puedo permitir que le dejéis que cargue con 10 que le dejéis que cargue con un 11 si le sale se la ha sacado pero no le pongáis una carga de 5 no le pongáis una carga de 6 vale chicos entonces eso sería por ejemplo un error de zoneo que al final lo que estás haciendo es catapultando el ejército rival para que se meta en tu propia zona de despliegue vale son cosillas por ejemplo que tenéis que ir teniendo en cuenta vale más cosas bueno el dren no me vale incluso imaginarse que estáis jugando contra un ejército ahí que os revienta tiros vale de hecho os voy a ver por aquí por el chat a ver que no llega tanto la vista a ver que dicen que me escucháis perfecto tomando nota eh bien 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 vamos a ver si os convertir en leyendas hostias vale vamos a ver cómo se cómo se pinzan las unidades también tenéis que tener en cuenta es bueno que en este caso por ejemplo no es tan práctico vale lo voy a explicar por ejemplo con este que tenemos a este señor aquí ya tenéis que calcular un poquito vale esto vamos a hacer la técnica de la pinza también va a depender en gran medida si vuestro rival no tiene no tiene los dos cp para hacer la estratagema de de retirarse pero pero bueno esto es esto al final son cosas que pueden pasar durante la partida vale quiero que lo tengáis en cuenta vale aquí tenemos nuestros veteranos de vanguardia ultra power guapísimo vale guapísimo y bueno pues tenemos hay multitud 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 de armiguer de disparos aquí que no me gustaría que me disparasen luego vale se me soltó un brazo hay multitud de armiguer que digo yo uff si yo dejo que eso luego me dispare Houston tenemos un problema cómo podemos solucionar esto vale básicamente imaginaos que bueno movemos nuestros marines bla 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 aquí tenemos que hacer sobre todo una estimación del daño que podemos hacerle a este señor vale que recomiendo yo aquí hacer en la carga no pegar con todos para que este señor se quede vivo y no se pueda retirar porque no puede pasar por encima de las unidades entonces si nosotros hacemos nuestra carga así recordamos que el movimiento de carga se puede hacer en cualquier dirección y no tienes por qué acabar más cerca eso es sólo la consolidación y el p-lane vale entonces imaginaos ponemos estos por aquí detrás a más de una pulgada vale aquí nos pegamos y pues sólo ponemos estos dos vale hacemos la consolidación y no estás obligado a moverte sólo que si te mueves tienes que acabar más cerca entonces pues sólo vamos a pegar con estos tres le vamos a hacer las heridas que quedamos lo normal es que lo calcules para degradarlo y que no te pueda que no te pegue a full aunque bueno en este caso es un es un moira que pega cuatro ataques que van sin fp ni nada entonces qué conseguimos con esto nosotros pegamos lo pinzamos y él en su turno no se puede retirar él te podrá disparar en combate qué pasa que esto estará degradado y sus armas son pesadas por lo que si va al 4 te impactará al 5 lo cual nos morimos de la risa y qué pasa él no se puede ir salvo que tenga la certa gema de los 12p y no te va a poder disparar con el resto de moira a esa unidad lo lógico y normal es que tú en su turno este señor lo mates porque ahora sí vas a pegar con todos y tienes esta unidad otra vez libre luego vale imaginamos que puede morir alguno y volvemos a tener esa unidad libre luego para hacer lo mismo con el resto de armiger entonces así es como podemos darle un poquito la vuelta a partidas con unidades que por lo normal van a sufrir mucho vos tenéis que hacer más o menos vosotros un cálculo oye qué tiene esto qué le quedan 12 heridas 10 lo que sea oye pues venga pues le voy a pegar con 3 le pego un 4 lo degrado lo pinzo y luego el turno que vi en su turno él no se puede ir y yo cojo lo mato y vuelvo a tener la unidad de combate libre esto es un buen truquillo para para cuando tenéis ejércitos de combate vale sobre todo si estáis jugando contra cosas que disparan mucho y no pegan nada en combate vale vamos a ver vamos a vamos al chat vamos al chat a ver chicos qué tenemos por aquí por si hay alguna dudilla que tengamos que ver por ejemplo si en el ejemplo que de lo del tren que os ha cargado a ver estos son cosas digamos circunstanciales yo estoy poniendo aquí unidades que yo tengo por por el por el local pero me refiero por ejemplo ese ejemplo hubiera sido más útil con los veteranos de vanguardia por ejemplo contra los necrones a lo mejor unos veteranos que no habrían llegado a la carga vosotros los acercáis ellos van a llegar y os van a destrozar la unidad el tren no obviamente pues no tiene capacidad para hacer eso por desgracia pero vamos que que sí en ese caso este caso por ejemplo lo podemos explicar vale el caso que está que booster link está comentando lo podemos lo podemos explicar vale vamos a ver quitamos esto esto también es importante por eso me gusta que preguntéis cosillas por el chat porque esto también es útil y hay gente que no usa el movimiento del pilen no lo usa vale y es muy práctico imaginarse bueno que vamos con este señor bueno vamos a poner el caso del del drenos con los necrones de hecho este caso va mucho más allá os calga el drenos bla 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 imagínense bueno que lo tenemos aquí estos dos son los pinzas porque recordad que si os junta peana con peana esos guerreros cualquier unidad que esté en contacto peana con peana ya no puede consolidar vale vale vamos por aquí recuerdo que vosotros tenéis dos movimientos uno antes de pegar y otro después por ejemplo este guerrero que tenemos aquí que no está en contacto podría venirse aquí y después de pegar podría ponerse aquí y el objetivo sería vuestro vale esto está muy bien pero es que los necrones van todavía más allá los necrones van todavía más allá imaginarse por ejemplo que con el movimiento nos da pero os mata a tres necrones y tenéis la pava de vuestra vida y los levanta con ese con lo de la reanimación los podéis colocar también aquí y me jode porque hay veces que viene gente con necrones y no tiene en cuenta estas cosas pero es bastante útil te permite robar una cantidad indecente de bocadillo la los protocolos de reanimación de los necrones y ya no solo eso los de los orbes de resurrección no sé imaginaros que que tenéis aquí el orgo lo que sea con con eso podéis puntuar antes es decir vosotros revivís y luego puntuáis por lo que podéis todavía eh ganar un punch ahí extra en el tema de primarias que está bastante guay pero bueno si en este caso sería un error por parte de por parte de los marines porque les estaría facilitando la posibilidad de llegar al necrón al objetivo seguro a ver vale ranger pregunta qué pasa cuando los dos tenéis objetivos seguro pues fácil y sencillo vamos a ver imagínate imagínate vamos a imaginar que no llevamos custos ni nada vale que aquí llevamos pues no sé este señor que da que va a dar objetivo seguro en área y nos quedan aquí tres marines por decirte algo vale por decir algo a ver por ejemplo en este caso si yo tengo imagínense que tenemos aquí el el marine que tiene un drenado y tres veteranos aquí que ninguno tiene objetivo seguro imaginar que que lo tiene que entran dos necrones el necron esto al ser roll tropa tendría objetivo seguro voy a darle un poquito de zoom porque vamos a poner más de un ejemplo puede ser interesante a ver no se ve muy allá con el zoom pero bueno la webcam al final tiene sus limitaciones vale con sólo una miniatura de objetivo seguro si el rival no tiene el objetivo es para el que tiene objetivo seguro vale en este caso sean los necrones por ejemplo vamos a imaginar que ahora tenemos aquí el caso por ejemplo que más puede liar vamos a imaginarnos por ejemplo que tenemos voy a poner algo que tenga objetivo seguro aquí tenemos un intercesor un intercesor que tiene objetivo seguro y tenemos dos guerreros necrones que tienen los dos objetivos seguros y el red no no que pasa en estos casos una vez que hay miniaturas por ambos bandos que tienen el objetivo seguro el objetivo seguro es como si desapareciera entonces tienes que contar unidades de cada bando en este caso sería un 2 contra 2 da igual que tengan o no tengan objetivos seguros vale con que tengan ya una sola miniatura cada bando con objetivos seguros ya lo naturalizamos entonces en este caso sería un empate si los necrones o yo que sé o aquí entra un veterano más en este caso ya el objetivo sería para los para los marines vale porque ya hay tropas por ambos bandos de objetivo seguro por lo que ya no se tienen en cuenta ya no hace falta fácil y sencillo sé que esto había gente que tenía dudas y tal pero pero bueno creo que está más o menos claro a ver más cositas por aquí tienes que llevar cuidado Tronic que lo que te digo si no siempre es el que tenga más con objetivo seguro si los dos tienen objetivos seguros es el que más tenga que es lo importante es el que más tenga en general con o sin objetivos seguros a ver que más tenemos por aquí que más tenemos por aquí que esto de de las minis como diferencian las unidades de qué a ver vale alguna dudilla más chicos por aquí por el chat algún tema que queráis que 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 veamos con un ejemplo con lo que sea un fallo que también tenéis que tener en cuenta ahora que que lo recuerdo que la gente ahora por ejemplo hay menos aviones pero suele pasar mucho voy a darle un poquillo de zoom otra vez voy a llevar locos con el zoom vale vamos a ver el tema de personajes chicos el tema de personajes típica 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 cien por cien esto es esto es ultra típico es decir no tiene más y pasa pasa muchísimo despliegue super chill necrones que bien me siento que protegido estoy tecronomancer es dios cosas que tenéis que llevar cuidado con esto cuando el rival tiene aviones por ejemplo esto ha pasado mucho ha pasado hasta en informes de batalla a ver tengo que echarlo un pelín más para adelante esto ha pasado hasta en informes de batalla aquí que yo ya lo voy a venir en plan que masacre imaginaros que tenemos esto así y vuestro rival oh vaya tiene un avión se pone aquí y y te mata tu personaje y te quedas con una cara de tonto que pues porque te quedas con cara de tonto esto tenéis que llevar cuidado vale chicos cuando despleguéis o desplegáis el personaje primero o dejáis un huequecito en el medio que no cuesta trabajo vale así es como se desplega los personajes en 40b de hecho lo desplegaría así lleve o no lleve el el rival lleve o no lleve aviones porque porque imaginaos que está esto así vale este personaje igual es importante y yo que sé te llegan aquí tres veteranos tontos con su movimiento y te dicen te declaro carga a las dos oh vaya tengo clave fly y cargando puedo volar por encima de unidades enemigas vaya pues te declaro carga a las dos no es una carga excesivamente difícil aquí por ejemplo sería un 5 pero bueno te declara carga a los dos sale la carga y todo hace así pim pam pum te trabo a los dos oh vaya se me ha muerto el cronavance qué pena y ya adiós a la invulnerable del 4 chico del 5 perdón entonces eso también es una cosa cosas que se me voy acordando porque son fallos que pasan aquí muchas veces en el canal pero pero bueno cositas que tengáis en cuenta os pasa mucho a la gente que que está empezando que los personajes los suele poner detrás de las unidades y eso es un fallo hay que ponerlos hay que ponernos en el centro para evitar siempre esas pequeñas cosillas vale a ver Ronin tenemos aquí el tema del despliegue no he hecho ningún no he hecho ningún ejemplo de despliegue he dicho cosas que suelo tener en cuenta pero vale esto es sencillo y por ejemplo yo los despliegues más tácticos que suelo hacer suelen ser los de marines generalmente y yo los suelo dependiendo también del rival los suelo separar en núcleos iguales por ejemplo esto es despliegue estándar es decir mesa estándar perdón vamos a ir quitando cosillas vamos a ir quitando cosillas correcto no sé imaginaros vamos a imaginar que esta es mi mesa yo con marines normalmente suelo hacer dos flancos iguales normalmente siempre si llevo una unidad dos unidades de combate por ejemplo llevo una playguard y llevo una unidad de veteranos suelo poner una en cada lado si llevo por ejemplo los veteranos 2 de 5 suelo poner una en cada edificio salvo que y aquí están las excepciones que es lo que vosotros tenéis que tener en cuenta imaginaros que que vuestro rival se está volcando mucho hacia un lado y vosotros queréis aprovechar eso para coger algunas unidades o dicen no voy a aprovechar el flanco débil para desplegar menos cosas y el flanco y me voy a volcar al flanco fuerte suyo para ir de cara por él porque puedo cosas que tienen que tener en cuenta todas las listas llevamos unidades que se infiltran lo que sea esas unidades las colocamos primero vale porque porque podemos joder infiltradores del rival si no lleva no hace falta pero lo normal es que si los dos lleváis vas a intentar colocarlos para que a él le putee su su zoneo básicamente entonces esas irían primero luego unidades que su única función en la partida va a ser puntuar hacer alguna misión concreta yo que sé por ejemplo imaginaros que lleváis y tenéis dos tropas de línea pues ponéis cada uno en un flanco y vuestro rival va desplegando cosas imaginaros yo que sé que vosotros tenéis vuestra unidad como suele pasarme a mí por ejemplo que llevamos los destructores pesados de los necrones y jugamos contra un marine jugamos contra cualquier cosa que lleva dos vehículos esas unidades yo normalmente suelo esperarme a que el otro haya desplegado esos vehículos para yo intentar ponerlos lo más enfrentado posible para que si él aparece por algún sitio yo pueda salir y dispararle son pequeñas cosas que tenéis que tener en cuenta pero es que al final las partidas van así que más explicado que tenéis que tener en cuenta imaginaros que os ponéis banderas banderas o cualquier otra misión y tenéis objetivos que están fuera de la zona de despliegue o objetivos que están descubiertos pero no vais a poner las unidades encima aseguraros 100% de que vuestras unidades con un movimiento normal van a llegar cuando estéis desplegando yo que sé imaginaros que está esto así porque a mucha gente le pasa parece una tontería tú llegas desplegas tus necrones aquí que dice que bonitos que están mis necrones que no se ven y resulta que luego mides y dices joder se me falta media pulgada para llegar pues esto siempre tenéis que tenerlo en cuenta casi que es mejor algunas veces exponerse o lo que sea porque si vais primero no vais a poder poner la bandera vais a perder un turno porque no va a servir para nada y si vais segundo pues igual hay otras cosas las que dispararle que a vuestro rival le duele menos probablemente y seguramente sea así entonces pues son un poquito las cosas que tenéis que tener en cuenta que si habéis cogido ciertas misiones tenéis que colocar vuestras unidades posicionadas en el sitio correcto para poder hacerle si no es una cagada pero de manual no sé si eso running es más o menos lo que estabas buscando pero son cosas que yo tengo en cuenta al final lo demás lo va a dar un poquito la experiencia a ver el tema del fuego no siempre vais a poder disparar a lo que queréis eso es así pero obviamente hay unos tips básicos en 40.000 las armas antitanque las armas tochas tienen que ir para matar los tanques y las armas de saturación lo normal es que vayan a matar a la infantería parece súper lógico esto y quizá lo sea pero yo he visto gente tirando armas de fuerza 4 a un tanque de R8 porque le queda le quedan 3 heridas y teniendo una unidad de R3 al lado va a dispararle por ejemplo entonces eso sería algo muy básico y luego ¿cómo priorizaría yo? imaginaros que por lo que sea por circunstancias de la vida puedo disparar prácticamente a lo que me apetezca yo priorizo siempre lo que me pueda hacer más daño eso es obvio y es más un consejo porque ha pasado en partidas que hay gente que se ha centrado mucho más en puntuar que de hacer daño y a priori es bueno pero no bueno si vas a morir es decir, si tú en turno 3 te vas a quedar sin figura da igual lo que hayas priorizado irte a los objetivos que vas a perder a ver entonces si hay un turno en el que vosotros podéis machacar y pisarle el cuello a otro rival que parece súper agresivo el juego pero en realidad estamos tirando putos dados que tampoco es para tanto pero bueno si en un turno tenéis capacidad suficiente para hacer muchísimo daño a costa de sacrificar algunos puntos de misión o alguna acción o lo que sea mi consejo es que lo hagáis porque porque por lo menos tendréis esas unidades vivas para luego poder hacer las acciones si las hacéis en turno 1 y esa unidad muere para siempre ya no vais a tener más unidades para hacer acciones entonces quizás así se comprenda mejor lo que os quiero explicar tu turno 2 es el mejor momento para destrozar obviamente con salamandra el turno 2 es muy bueno porque juegas con muy poquito rango y y es el momento en el que vas a estar a distancia básicamente entonces tiene todo su sentido pero bueno más allá de lo que ya he explicado de tener cuidadito con con los rangos de amenaza de los rivales y todas estas cosas vale eso es importante y luego cosas que tenéis que tener en cuenta sobre todo con unidades de combate vale esto yo si lo suelo tener en cuenta con los veteranos no sé imaginaros donde os toque da igual porque esto es simétrico pero si os toca desplegar si tenéis que desplegar la unidad de veteranos vale donde la pondríais aquí o aquí a ver pregunta examen izquierda o derecha que no sé si desde arriba se verá al revés pero vamos en el lado que está la torre o en el lado que está la cuña la carpeta a ver a ver que decís vosotros donde sería el lado el mejor sitio para para ponerla a ver venga nadie nadie se la va a jugar uy que cagaos que cagaos izquierda que sería correcto vale ya sé cuál estás diciendo y muchos y ya sabes y me imagino que podéis decirme por qué básicamente porque tenemos una zona intermedia para seguir protegiendo a los veteranos que sería aquí entonces yo con mi movimiento tendría más que de sobra para meterme en la ruina con mi movimiento de 12 el problema es que por ejemplo aquí no podría ahora otra cosa ya es por ejemplo despliegue vuestro rival en mi caso por ejemplo yo llevo cicatrices entonces si me lo podría plantear porque podría mover 12 más avanzar y luego cargar incluso hasta con 3 de 6 dirigiendo los dos más altos imaginaros que vuestro rival la caga y no hace lo que he explicado yo de poner las unidades aquí a más de de una pulgada de la pared y dejando el espacio justo para que tus tu peana no entre dentro del edificio vamos si os deja ese caramelo chicos poner los veteranos delante y jugaros la cargar obviamente imaginaos que os deja la unidad pegar a la pared desde el otro lado podéis pegarle y es bastante interesante parece una posición mala pero una unidad aquí está bastante escondida imaginaros que llegáis a cargar aquí por ejemplo con 5 tío yo muchas veces los juego unidades de 5 vale esta unidad aquí está súper escondida porque apenas si hay vehículos que estén detrás de la detrás de las ruinas esos edificios esos vehículos no van a poder coger ángulo de tiro para darle a estos veteranos es decir es imposible y ya él si quiere salir y cargaros por ejemplo o salir a dispararos con unidades que tenga aquí dentro él luego se va a quedar aquí expuesto con lo que con la segunda línea vamos a poder salir y cargar son pequeñas cosas que yo pues tengo en cuenta cuando estoy cuando estoy desplegando pero en condiciones normales si vuestro rival es decir si no sabéis o si vuestro rival no la caga desplegando lo lógico es que busquéis zonas donde tengáis movimientos intermedios para proteger a vuestras unidades la verdad que me lo paso muy bien jugando veteranos con con mesas que tengan edificios centrales que bueno en este caso ya os digo porque he puesto la mesa así pero se puede poner hay muchísimos más tipos de mesa una bastante típica también sería quizás poniendo esto y colocando en el centro dos ruinas que también puede ser oscurecido esta es bastante buena también para unidades de veteranos porque las pongáis donde las pongáis pueden tirar por el centro esta es bastante interesante también pero bueno yo normalmente las partidas del canal las suelo compensar muchas veces suelo compensarlas con la mesa de hecho el tener un ejemplo de la partida del lunes que jugamos Inari contra Tau y yo pongo la mesa súper chunga para no poder tener apenas líneas de tiro eso también tenéis que acostumbrar a jugar en diferentes tipos de mesas porque luego vais a un torneo y no sabéis lo que va a tocar y bueno pues más o menos por aquí sería un poquillo todos los temas que quería tocar hemos visto un poquito los despliegues, hemos visto los zonés, hemos visto elección de misiones, los blancos en las pinzas, no sé, hemos visto bastantes cosillas bastantes cosillas, yo espero que lo hayáis visto útil de verdad y si después de esto siguen quedando dudas pues lo que podemos hacer cuando yo lo resuba a YouTube me ponéis en comentarios cualquier cosilla que podamos que podamos tratar aquí en un directo, en un vídeo, en un vídeo más de un vídeo como un nuevo vídeo que hoy lo hacemos Gracias.